Ya tenemos también en la línea a Hugo Tilio Delgadillo, él es máster en comunicaciones y periodismo, también analista político del periódico El Punto Crítico. Hugo Tilio Delgadillo, muy buenas tardes. ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va en el Senado de la República? Bueno, pues hasta acá llega la onda expansiva de lo que está sucediendo en San Lázaro. Tremendo, ¿no? Lo que está pasando. Fíjate que me llamaba mucho la atención hoy en la mañana ver lo que destapó Milenio de la investigación que hiciera Animal Político y Mexicanos en Contra de la Corrupción, donde acusan a las universidades de haber recibido más de 7 mil millones de pesos sin hacer nada, pasándole a empresas fantasma a que hicieran supuestos estudios y obviamente diluyendo los dineros y quedándoselos por todos lados. Uno se pregunta, ¿cómo combatir la corrupción cuando desde las mismas universidades las están generando? Y todo esto va a cuento de lo que está sucediendo en la misma Cámara de Senadores. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando, Hugo Tilly? Bueno, lo que yo creo es que estamos viendo los primeros capítulos de la elección del 2018. O sea, todos los que están ahorita, los diputados que están ahí en San Lázaro, les importa un pepino, la gobernabilidad, las instituciones y el trabajo legislativo. Lo que ellos ya están pensando, de todos los partidos, ya están pensando en el 2018. Es decir, están incluso inaugurando etapas de inmovilidad legislativa en ARA. Con eso del movimiento de las fichas que hizo Gamboa y César Camacho, ¿no? Mandaron diputados priistas al Partido Verde para que tuvieran 48 diputados y fueran la cuarta fuerza, ¿no? Pero Andrés Manuel López Obrador también operó repartiendo huesitos por todos lados y también juntó otros 48 diputados. Y ahora resulta que hay dos partidos políticos que son la cuarta fuerza en la Cámara de Diputados. ¿Tú cómo lo aprecias todo esto? No, pues mira, yo creo que la ciudadanía votó por un partido político. Por ejemplo, la gente que votó por el PRD votó por una lista nominal. Y ellos dijeron, no, pues yo estoy de acuerdo de votar por el PRD y votó por estos. Y este, por ejemplo, Jesús Valencia, Marisela Contreras Julián, yo voto por ellos. Y porque me convencen en ese momento. Pero no les dieron una carta como si fueran futbolistas para que se puedan contratar con quien quisieran. O sea, tienen un mandato. O sea, hay falta también legislar para evitar los chapulines. O sea, si no estás de acuerdo con el PRD, pues renuncia a tu curul. O sea, no te la lleves a donde mejor te convenga. Eso es por el caso de los de Morena. ¿Y dónde están los principios? Porque supuestamente cuando vas por un partido tienes principios fundamentales. Algo que le estás proponiendo a los ciudadanos. No sé, la defensa del aborto. El crear más fuentes de empleo. La igualdad. La equidad. O sea, ese tipo de cosas, ¿dónde quedan? No, no te acuerdas de un gran cómico llamado Groucho Marx. Que decía, si no te gustan estos principios, pues tengo otros. Y los sacan. Y los cambio, ¿no? Si ya no abrazo la Revolución Democrática, porque el sol ya me quemó, pues ya me pongo morena, ¿no? O sea, ya me voy a morena. Y lo que está haciendo Morena está generando, en términos mediáticos, Eduardo, un ecosistema a favor de su candidato. Para decir, miren, ¿cómo estamos? ¿Cuánto músculo? ¿Cuánta fuerza? Y el Congreso que se joda. Y, a ver, a ver, a ver, momento. O sea, nosotros elegimos legisladores para que hagan su tarea parlamentaria. No elegimos a un grupo de chapulines para que estén haciéndole y allanándole el camino a aquel que quiere ser presidente de la República. Ese es el problema que no entienden, que están ahí para representar, están ahí para hacer leyes, y están ahí para evaluar y analizar presupuesto. Esa es la tarea de un diputado. No es un propagandista. No es un propagandista como ahorita los estamos viendo. Y en el caso del PRI, pues también. Ya sabemos, el Partido Verde, pues ahí están los diputados, ya les dicen los diputados sandías, ¿no? Porque son verdes por fuera y rojos por dentro. Pero el espectáculo que estamos viendo verdaderamente es penoso. Porque debemos de esperar que lleguen a hacer acuerdos. Acuerdos legislativos que eviten la parálisis legislativa. Para que pueda avanzar el trabajo ahí. Como si no tuvieran tareas los diputados. Lo peor es que por eso los recordamos. Los recordamos porque no trabajan. En lugar que, bueno, nos pusimos de acuerdo. Pero la mayoría de las personas, o Gotilio, recuerda a su madrecita santa, ¿no? Pues sí. Pero ahí están para legislar. Tienen muchas tareas. Y cuánto hay que ver de todo el rezago legislativo existente. Pero ¿qué les importa? Pues nada más el asunto de la politiquería. Que no es hacer política. O sea, yo no veo mal si Morena se pone de acuerdo con el PRI. O se pone de acuerdo con el PAN. Incluso para sacar adelante una mesa directiva por consenso. Pues a eso van. ¿O qué? ¿De qué se trata? ¿De que se estén peleando? Ese es el espectáculo que le dan a la nación por el canal del Congreso. O sea, yo creo que tache para los diputados. No es posible que no prevalezca el diálogo y la política. Y prevalezca la politiquería. Y prevalezcan las campañas electorales adelantadas. Que estamos presenciando en un triste espectáculo, mi queridísimo Eduardo. Pues sin lugar a dudas, Hugo Tilio Delgadillo, que están preparando los huesos, ¿no? Y diría yo, los huesos entre darle hueso a todos aquellos que se están sumando, por ejemplo, a Morena. Sumar 48 diputados de la noche a la mañana, pues algo se les tuvo que ofrecer, ¿no? Y por el otro lado, en el verde, el PRI, sin lugar a dudas, pues nada más dio la instrucción de que se movieran y se movieron. Bueno, en el caso de Morena, creo que les han de haber ofrecido la vida eterna, ¿no? Bueno, partiendo del Mesías, a lo mejor sí lo cumple, ¿eh? Y en el caso del Partido Verde, pues es un grupo político que sabemos, o sea, ¿cómo te diré? No me extraña del verde y del PRI, porque son un partido. Pero mira, que lo peor de todo es que está permeando en todos los partidos. O sea, como ya vieron que hay impunidad y que a la mala se está ganando, pues todos están tratando de hacerlo a la mala. Te agradezco mucho, Hugo Tilio Delgadillo. Un abrazo a todos por allá. Muchas gracias desde el Senado de la República, Hugo Tilio Delgadillo, analista político del periódico El Punto Crítico. Vamos a ir a un corte y voy a regresar con este tema de las empresas fantasma, lo denunciado por Animal Político y mexicanos en contra de la corrupción. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias.